Si usted tiene una herida que no deja de sangrar, yo les tengo el remedio casero. Si usted tiene una herida que no deja de sangrar, remedios caseros para usted. Número uno, café. Agarre el café desde su casa, café molido, y les va a poner sobre la herida, suficiente. Y por encima le va a poner presión de 10 a 15 minutos. Va a notar que va a dejar de sangrar y le va a dar tiempo de llegar a ver a su doctor. Número dos, puede agarrarte la araña. Sé que no es fácil encontrarlo, pero si encuentran talaraña, sí funciona. Número tres, para que no se infecte la herida, miel. ¿Ok? Miel, miel de abeja. Agárrenlo desde su casa, pónganle miel a la herida y cúbranlo. Y vayan a ver a su doctor. Nunca se les va a infectar. Gracias. 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 Gracias.